De calma a los equipos, así que ya estamos aquí en directo con Mr. Green, capitán de los Tetelous O por lo menos es el único que da la cara cuando hay entrevistas Mr. Green, campeón de tercera división, habéis ganado Cryos Stylers, con lo cual en enfrentamiento directo En teoría, habéis quedado primeros de esta primera Liga Fed ¿Qué te ha parecido el paso por tercera división? Sé sincero Si soy sincero y de opiniones de mis otros jugadores No, no, de otros jugadores no, tu experiencia por tercera división, ¿cómo ha sido? No, mi equipo, me refiero a mi equipo también Ah, sí, hombre, sí Bueno, mi opinión, faltaba nivel, ¿vale? Y de parte de mis jugadores, pues la opinión de ellos es que se han aburrido Bueno, pero a ver Si soy sincero, pero es verdad que, bueno, hemos tenido que estar un poco más arriba Pero eso te tienes que presentar en los anteriores Eso es Pero bueno, hay equipos ahí que el de tibia de tercera división que tiene entre equipos Entre ellos sí pueden hacer algo, obviamente Está bien hecho, está bien hecho Bien, bien, bien Hombre, a ver, lo que pasaba en tercera división era ese Que podía llegar un equipo quizás de 6K, apuntarse Y enfrentarse contra equipos de 2K O incluso podía haber equipos de 7K Es decir Claro, yo lo entiendo Sí, 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 te di la razón Es que lo entiendo A ver, la diferencia entre nosotros y ellos es mucha Y es verdad que le quitamos opciones como otros equipos que han podido subir a segunda, ¿no? Yo lo entiendo, pero... Pero bueno Para eso está hecho que el primero opte a los playoffs de primera y segunda Pero el segundo y el tercero directamente suben a segunda Sí, 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 sí Con lo cual yo creo que eso está bien hecho para que el equipo Que, hombre, el mejor equipo, pues en este caso vosotros Que si es verdad que tenéis MMR más alto Pues seáis capaces de subir a primera división directamente O a segunda Pero que los otros equipos que a lo mejor no tienen tanto nivel Sí que tienen el saliciente de subir a segunda Así que, bueno, aún así Lo que te comentaba Parece que Flash Strikers tiene que jugar este match Pero si gana, se proclamaría campeón de primera división Comentabas que tú tenías gente en Totoros y Toreros Y... Correcto Y bueno Y me gustaría, sí Y te gustaría que ganara, ¿no? Sí, sí Me gustaría que ganara Toreros y Totoro Mucho, porque tengo amigos ahí Pero es verdad que hay niveles de otros equipos A ZAP también me ha gustado mucho lo que ha hecho la temporada Flash Strikers parece que también Y claro, hay otro equipo, Titani Pero bueno Si tú me das el I Ya sabes que es el día de a ese No quito mérito a los demás Por supuesto No hombre, para eso está El año que viene Os veremos en primera Bueno, el año que viene Hablamos del año que viene Como si fuera dentro de un año Y realmente va a ser unos meses La siguiente edición ¿Os vamos a ver en primera? ¿Os vamos a ver en segunda? ¿O va a haber This Van? No Lo más seguro Si el equipo quiere seguir Estaremos en primera Si no se nos va a dar nada en la cabeza Y bueno Pero no hay que confiarse Eso sí Porque ya sabemos que los equipos Lo van a dar todo Por los players Porque va a ser en su división Y nada Pues a seguir Piqueando fuerte Y jugando así Lo podéis llegar a la cima Te pregunto por la Copa FED ¿Vais a presentaros? ¿Nos vais a presentar? ¿Cómo lo ves? En primera opción Sí, tenemos pensado De todas maneras Lo hablaré con los jugadores Y estaría muy bien Así Sin que yo sepa La FED La Copa de la FED Todos entre todos Si no Tengo mal oído Y escucho mal Y bueno Pues última pregunta Se está viendo La escena española Que se está moviendo Estamos viendo Que se está apoyando muchísimo Sobre todo A equipos españoles Semi-profesionales Y amateurs Porque bueno Los profesionales Pues está Rod Que ya está en su equipo Está jugando profesional ¿Qué crees? ¿Crees que quizás Habría que fomentar también Un poco Lo que serían Campeonatos En directo O algo en directo? ¿O crees que Realmente este formato Es el definitivo Y el que hay que mantener? Hombre Ahora Muy pronto para decir eso Yo creo que Se hace en la comunidad Se hace poco a poco Se empieza por 13 divisiones Luego se acabarán Por 7 Así subiendo Hasta que Como bien tú dices Algún día Se pueda retransmitir Un buen campeonato Como otros Que vemos En directo Y casi sé A ver si esto avanza Y vamos a mejor Pero por algo Hay que empezar Sí, sí Esto como una montaña Sé que hemos puesto Muchas quejas Pero yo sé que en el fondo Esas quejas van a servir Para mejorar El modo torneo Y modo campeonato Pues bueno Mr. Green No te quiero entretener Que las cosas como son Es el día del padre Mañana no hay que levantarse O por lo menos Aquí en Madrid Mañana es fiesta Y te dejamos Así que te dejamos Tranquilamente Mis más sinceras Enhorabuenas Por haber sido Campeones De esa tercera división Esperamos veros En estos playoffs Y oye Mucha suerte Y a ver si llegáis A primera división Pues muchas gracias Riffon Por invitarme una vez más Y ahora Podemos ver el partido A ver que tal Se les da a esta gente Claro que sí Venga Hasta la próxima Pues aquí teníamos A Mr.